muy buenas a todos gente que tal estáis bienvenidos una vez más a mi canal y bienvenidos al final de paper mario y la puerta milenaria hoy vamos ya con el final del juego gente vamos con lo que queda de historia de aventura con los amigos mario y compañía ok continuamos con el castillo de las de la oscuridad en ese castillo que habíamos avanzado justo después de derrotar a piruja y el fantasma rumpel fantasma rumpel ese que se hacía pasar por otros personajes que podría que digásemos duplicar un personaje vaya en fin vamos a continuar gente vamos con el final como digo antes de nada quiero hacer es ponerlo esto quitarme el emblema normal ponerme ya en mario original ya que vamos para el final del juego quiero verlo vestidito con su atuendo azul y rojo ok vamos a ir bajando está este de esto que tenemos aquí ya que está cogido lo cogí la otra vez ya que al final pues decidí dejarlo justo en este preciso momento por eso es lo que está ya recogido vale vamos a avanzar a ver este enemiguito viene solo acompañado acompañar y bastante lo que quiero hacer voy a intentar saltar bastantes combates de gente de estos que no sean obligatorios es que prefiero saltarlos la verdad vamos a ir del tirón a lo que nos interesa me entendéis vale ahí a ver vale aquí estoy viendo que puedo con claudia vale vale aquí tengo que saltar con con yoshido vale papapapapapapam vale esto que tengo que hacer a ver vamos a poner gumes ah tengo tiempo no vale vale tengo que coger a cups no que mal he saltado tío no directamente no he saltado si os fijáis he caído vale ya arriba como llego tío apote vale de aquí tengo que hacer que tengo que hacer aquí tío a ver al igual tengo que no hace nada no hay me ca me he caído que es esto que es este sitio tío pues chequee dos bueno aquí puedo pasar puede ser ¿de aquí qué hay? aparte de eso encima me da primero que será imbécil no me he caído mira mira que hay aquí hay un saltadín pues claro el verde se pone allí el amarillo baja pero no puedo hacer nada ¿no? aquí ahí igual tengo que bajar el amarillo y saltar vale o sea bajar el verde perdón y saltar con pero que imbécil que soy tío hostia macho tío pedazo de imbécil tío va a tener ese para jugar y ahora yo me he caído ahí ahora era posible porque ahí arriba donde está ese ahí no puedo subir para nada ¿no? a ver hacer esto tío que pedazo de tonto que se esté hecho eh a ver no alimos más eh por favor ha ido por hecho que tengo que darle al al otro tío al verde tío a ver así necesito hacerlo subir porque los dos no sirve de nada ¿no? si quedan abajo así de esta forma a esta forma la gana si si subís a el que es ¿y ahora qué? aquí había eso vale, aquí había el moradito ese pequeño ¿no peta? sí, está subiendo algo me he caído puedo hacer esto aquí ahora no, pero no puedo hacer ¿por qué no sale fuerte, tío? no entiendo ¿habéis visto que quería? ¿por qué no me deja hacer? no entiendo nada, tío ¿por qué no me deja hacer eso? ahí puedo saltar, ¿no? vamos a probar la cosa ahí en medio se puede saltar también aquí hay el rojo vale, vale, voy a hacer lo que voy a hacer ahora no, humed, no la humed, la humed, la humed marina vale, ¿de aquí qué? ese es el hueco que no me interesa, tengo que saltar aquí me he hecho caer con esto ah, no normal, tío hay que coñar de este camino, eh un poco así ¿de aquí qué? ah, vale, hay tubería hay tubería aquí como que tienes que poner en práctica todo lo que has aprendido, ¿no? ¿me fijáis? utilizar habilidades de personajes de todo vale vale uy, aquí tengo que lo hago ah, vale, aquí con la bomba aquí hay algo un cofre vale, bien tengo que tirar con la bomba aquí, eh con bombas ah, me ha dado como los odio a estos, tío a ver las estrellas de estas ¿por qué son así? hay como tres, cuatro iluminadas a esto tenemos que acordarnos quizá, eh las iluminadas son la primera, tercera, cuarta y sexta uno, tres, cuatro, seis uno, tres, cuatro, seis uno, tres, cuatro, seis vale igual tiene algo que ver, eh vale, aquí hay una puerta con llave que no tengo la llave para avanzar vale, ahí estoy viendo la llave no, a ver, voy a hacer esto vale, aquí cojo este esta es la llave, ¿no? se supone llave del palacio vale hay que saltar doble, eh vale vámonos ay, me he pasado es aquí vale aumenta el poder de ataque ¿cómo paso aquí? ah, vale ah, vale ay, miras, estrellas ah, que te pegué un martillazo a este ah, mira, es uno bueno es uno de de atizo ¿veis? vale tengo que hacer uno tres cuatro seis ah, gira esto, vale claro, tiene sentido ok se ha quedado ahí hay va hay que soy un malo saltando, eh o sea en esta parte final del juego la estoy liando constantemente, eh me caigo de los sitios otra vez tío porque me puede la ansia, eh o sea de querer llegar antes de tiempo a un sitio vamos a esperarnos tres, dos, uno ahora hostia, macho lo fácil que es, eh las prisiones las prisiones son buenas ya lo sabéis vale eh la voy a que utilice aquí espérate bueno cuantas cosas hay que utilizar diferentes vale antes de pasar de lado qué guapo qué guapo, tío a la avioneta podría llegar más lejos no lo sé pero bueno no sé el agua ahí va con tiempo y a ver lo que dura o no va con tiempo y va con tiempo ¿da a tiempo o no? no lo da a tiempo, tío bueno al igual con este guau con los pelos, eh llave del palacio vale en esta puerta esa llave no la saco no la utilizo mejor dicho ah, que al igual hay que saltar por aquí más abajo hay un champiñón ahí vale tampoco me va a saber de luz ese champiñón vamos a huir ah, mira puedo huir a tear por avión voy a hacerlo a ver si llego lejos ah, de hecho tengo que llegar así mira, hay una de esto ahí, tío no creo que llegue no, ahí un salto no, que rabia ese ítem es bueno, eh ese ítem es bueno, eh como por este me da la pena el otro me da igual no puedo llevar más pues, que hago, tío pues, que esto no puedo gastarlo furia, furia, gapote yo voy a dejar la sorpresa esta, creo no, no es que no quiero vámonos vámonos el palacio que es estrella fugaz va muy bien, tío saca 6 de vida a todos los enemigos que hayan en combate para el que pueda venirse luego de fuego, ¿no? básicamente ya era flor, tío de fuego a ver qué saco ¿sabes? voy a quitar el capote era señor mini este lo voy a dejar no me convence uy, un super champiñón me gusta champiñón este sí que me interesa vamos a dejar voy a dejar el capote uff, este es bueno 50 de planta de punto flor vaya cambia puntos aunque también es bastante buena esa, pero bueno como las monedas me sobran ya me sobran me refiero a que estamos ya en el final de fuego guardamos y me pongo agua marina y vamos para allá como si viene combate ahora tiene pinta esta sala me da mala espina ¿dónde nos hemos metido? la pregunta aquí aquí en principio no tiene que haber coleccionables ¿no? no hemos visto ninguna pieza estrella de estas jajajaja ah, es Shannon encantado de conocerte Mario es para mí un motivo de ondas de satisfacción encontrarme contigo ¿eres el líder de los enemigos? ah, así es soy Shannon el líder de la organización secreta MegaX en primer lugar déjame daros las gracias porque habéis de unir todos los cristales estelares que andábamos buscando ¿eh? entonces el último cristal estelar que conseguimos en la luna ahora os da cuenta de que cambiamos la estrategia en vez de robaros todos los cristales estelares os entregamos el último para que nos abrié la gran puerta pensamos que sería más rápido si nos hacíais todo el trabajo sucio por eso le confié el cristal estelar a uno de mis espirros más incompetentes y lo peor es que el estúpido de PequeX ni siquiera se dio cuenta de ello por eso pasará lo que pasará en la luna todo saldría de acuerdo con mi plan había supuesto que el trío de las sombras os pararía los pies pero veo que también son un atajo de inútiles que no saben hacer las cosas así que no me queda más remedio que tomar cartas en el asunto personalmente cuidado Mario ese tipo tiene pinta de ser peligroso en cuanto acabe con vosotros no habrá nadie que me impida hacerme con el tesoro entonces el mundo será mío te lo impediremos os estoy esperando vamos allá borraré del mapa para los que se interpongan en mi camino os demostraré lo aterrador que puede llegar a ser mi poder el poder de la vara vale se ha puesto escudo el mamón protector de X A de Xenon es Xenon líder de los Mega X y es responsable del secuestro de la princesa en cuenta de salud chita el ataque el poder de defensa sube en función del número de protectores X que lo rodeen además emplea varias magias eléctricas de fuego y para detener el tiempo a diferencia de los otros personajes este es tan serio que se asusta pero ahora no estamos para preocuparnos por esos detalles derrotémoslo y averiguemos el paradero de la princesa vale no sé si utilizar que no quiero más gastar mucho de estos de momento a ver vamos a probar se han emitido el otro pero solo que pete a uno solo que pete uno y ya está los otros no sirven de escudo 6 y 7 de vida hostia esto ahora que también claro ahí va vale uy ha vuelto a ponerse 4 se supone que tienen 3 de vida estos voy a hacer puer de fuego no le quito vida al otro ahora le puedo quitar vida ahora le puedo quitar vida ahora le puedo quitar vida no le voy a poner escudo joder macho como pega hostia ahora dos de escudo voy a hacer esto es que no sé si hacer este no sé si este lo matará ahora no tiene escudo ahora como tal no tiene escudo si utilizo ataca voy a hacer esto va ahhh casi da tiempo pues poco da tiempo 24 me lo hemos quitado la mitad ya en un momento desde pronto ahora comprendo por qué habéis sido tan molestos pero este será vuestro final que ha hecho doble a los ataques directos vale no sé si meter a ver voy a hacer esto voy a hacer esto no sé si meter otra vez cuatro ahí o voy a aguantar ahí vale quedan 15 de salud no os permitiré que sigáis incórdionando os aplastaré con mi poder 16 y con una línea está ya derrota que se cure o puede hacer la cosa aunque no se va a curar mucho así tampoco teníamos el este qué pasa que no me convence eso me voy a poner esto sí me voy a poner esto así y aquí no sé si optar por otras estrellas que tengo este tengo es que aún tiene eso tío a ver con esto me la juego que pesado con las rocas fuera vale eso de ánimo vale vale un poco de no saco 5 no sé qué hacer me voy a dar con este lo dejaré hasta 5 ya total está cerquita vamos a correr de esta a fallar los 3 ataques tú vale ese no ahora sí que me ha destrozado con eso me he quedado tengo que hacerlo así es duro este parece que no pero ay que no tengo punto flor chaval qué jodida mierda he hecho qué hago tío hago un terremoto hago un terremoto y luego una luego un matillo potente me queda otra para matarlo ya es lo que tengo que hacer que si no pierdo el turno otra vez me va a atacar no ¡Gracias! ¡Ah, toma por saco! ¡Ahora sí que le he sacado 7! ¿Por qué? ¡Ahora sí! ¡Maldición! ¡Pero estoy sin punto flor, Tabal! ¡No tengo nada! ¡Hum! ¡He de reconocer que os había subestimado! ¡Pero todavía no estoy acabado! ¡Os tengo reservada la sorpresa! ¿Eh? ¡Mirad! ¡Tenutrios! ¡La princesa! ¿Dónde estoy? ¡Mario! ¡Princesa Peach! ¡Un movimiento en paz y no respondo de su vida! ¡Serás cobarde! ¡Acabaré con vosotros! ¿Cómo? ¡Mario! ¡Uh! ¡Por si no ha sido suficiente! ¡Aquí tenéis más! ¡Mario! ¿Qué hacemos Mario? Si no lo atacamos se acabará con nosotros ¡Insensato! ¿Atreves a plantarme cara? ¿Acaso no te importa lo que puede pasarle a la princesa? Muy bien, entonces... Muy bien, entonces... ¿Qué está ocurriendo? ¡Ah! ¡Bowser! ¡Lo sabía! ¡Esos estruendos! ¡Bowser! ¡Qué susto! Nunca había pensado que esto se desplomaría ¿Se ha hecho daño a su vileza? ¡Oh! ¿Qué haces aquí Mario? ¡Y también está la princesa Peach! ¡No sé qué está pasando aquí! ¡Pero no dejaré escapar esta oportunidad! Vale, te derrotaré y me haré con la princesa Peach y los cristales estelares ¡Menuda sorpresa! ¡Pero si ya está! ¡Ha venido Bowser! ¡Ah! ¡En tu patético estado no serás rival para mí! ¡Esta es mi gran oportunidad de acabar contigo! ¡Oh! ¡El team ha seguido! ¡Combate seguido! ¡Estamos con los mismos puntos y todo! ¡No te tiraré consumible! ¿Qué sería esta historia sin mi aparición estelar en el último momento? ¡Vaya final más de adicionante, ¿no? ¡Venga, te doy una buena paliza y me llevaré a Peach! ¡Que no se diga! ¡Vale! ¡Ha llegado tu hora! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vale! ¡Que encima tengo muy poca vida! ¡Y tampoco que me podrían destrozar! ¡Pero... ¿Qué hago? ¿Me curo oprimido? ¿Qué primero que podría hacer? ¡Sí, mira! ¡Vamos a hacer un recuperar! ¡Ah, no, espérate! ¡Había una que da esto, ¿no? ¡Esto cuesta los 5! ¡Ah, pero entonces pierdo... ¡5, 4! ¡Ah, voy a hacer recuperar! Creo que es bastante más eficaz. No gastas tantos... Vale, bastantes corazoncitos, 4 puntos flor. Vale, me parece bastante correcto. Al menos hacer algo. Me parece descripción, aunque no debería, porque estoy perdiendo un turno, pero bueno. Como así de valiente. La bruja maliciosa que siempre acompaña a Bowser en cuenta de salud. Sus magias pueden incrementar el poder de ataque o la defensa. También le permiten identificarse o volverse transparente. Vale, hay que eliminar primero a ella. Pues iremos a por ella primero. ¡Guau! Quita mucha vida, tío. ¡Oh, y también estoy en plena forma! ¡Fuileza, siga así! Lo está haciendo muy bien. ¡Qué jodidísimo! No sé qué hacer exactamente. Otro champiñón. Yo me voy a curar con otro champiñón, ¿eh? Pero claro. Sí, porque si no voy a poder aguantar tanto. Y esto lo que va a hacer... Aunque luego la maten, pero a mí no me voy a hacer descripción a Bowser. ¡70 de salud! Y esto lo que me han quitado. Por suerte, porque está ahí el delante, pero... Vale, toca atacar ya, ¿eh, gente? O sea, a ver... Vamos con esto. Estría a jugar de todo esto, ¿no? Oiga, va. Vale. A ver si se los puede congelar, ¿no? No tengo ni idea, pero... Ah, este ya fue más, da igual. Otra vez. Ahora me han notado, ahora sí, ¿eh? Ahora sí que me ha matado a la otra. También el compañero. Creo que podéis ir bien bombar con las bombas, ¿eh? Lo que pasa es que no tengo punto flor, tío. Vale, están bien tiradas, ¿eh? Ah. Qué cabrón. Bueno, con cargármela a ella es lo que quiero hacer. Vale, acciones. Ah, no puedo atacarle a Bowser. No puedo. Lanzar martillo no lo tengo. Bueno, el salto sí puedo. Vale. A un binguito. Bien, sí señor. Vale, este que hacía subía todo a la... Buah, ha ido genial. Todo al máximo. Me ha ido, vamos, este bingo me ha ido cojonudo. Confundidísimo me ha ido. Vale, le vamos a tirar... Si tiro otra vez bombas de estas, ¿qué pasa? Este no me interesa. Una explosión. Voy a tirar atrás de esto. Hay más bombas, sí, sí, sí. Hay un montón ahora. Ah, han venenado, tío. Vale, me van a petar todas las bombas ahora, verás tú. No hace nada, tío, a él. Ahí, 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 ahí. ¿Dónde ha ido? Ah, ha ido con la escoba. Qué mamona. Salto doble. Algo de vida. Puede ser gran explosión, eh, creo. A ver. O bomba. O bomba no me sirve. Ahora voy a hacer este. A ver si la mata ella. Sí, perfecto. Tú tienes de su bileza, yo no puedo ayudarlo. Vale, vamos a por él ahora. Lo voy a destrozar. Y tú sigue envenenando. Tú sigue envenenando. Te vas a llevar una paliza ahora. O sea, es tú bien. Otro bingo. Otro bingo. Hostia, este que me salgo ahora, tío. Y cura envenenamiento esto también, ¿no? No. Ah, no. Vale. No pidamos tanto. Hay una paliza de bombas que puedan terminar el siguiente turno. Voy a meter esta. Estaba muy bien esta bomba, eh. Hace mucho daño. Esta es siete, chaval, de golpe. Toma, y otro más. De regalo. Ah, y lo hemos atorcido. Es pesado, el maldito veneno, tío. Una data, más que identidad, tú. Ah, y lo hemos atorcido. 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 Debería poner bombas. Ay, qué mal esa tirada, tío. Vale, bien, suerte. Toma, buena. Buah, más atorcido todavía. Buah, le va a apretar una de bombas ahí en cuanto... Me equivoco a pensar que estabas acabado. La verás tú. Que bobea envenenal, tío. Toma, toma. 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 La lluvia que no nos va a afectar eh, pero bueno. Vale, estamos libres de que podría gastar de aquí algo, pero hay una necesidad ya, por lo poco que le queda de vida. Encima la congena, así que bueno tío, si te petan las tres bombas muere. Ah, la última del afectado tú. ¿Cómo le ha quedado aún? ¿En serio? Aquí me he equivocado en la bomba tío. Ah claro, con esto muere. Hostia tío, que combate más bueno este, me ha salido redondo. Vale, me está gustando este final eh. Otra vez no, por poco, ahora debemos liberar a Princesa Peach de su cautiverio. ¡Diantres! ¡Si no, no ha desaparecido! ¡Ya! ¡Rayos y centellas! ¡Pero si es la voz de la Princesa Peach! ¡Uy! Se la ha llevado. Vale, vamos a coger... ...mago marina. Oh, un champi. Vale, recuperamos todo. Compine genial. A tope de todo. Yo creo que ya estamos casi a final eh. He guardado por aquí o no. Oh, que cuanta escalera. ¿Esto que es tío? Ah mira ahí. Guardado. Otro multitribo de estos. Han vuelto bastante servido eh, de curaciones para el final. Vamos para allá. Una lástima Mario. Ya es demasiado tarde. ¿Qué estás diciendo? El tesoro de las leyendas se encuentra en el sarcófago que hay detrás de mí. Dentro de esta ha encerrado un poderoso espíritu de la destrucción. Los cristales estelares que has traído para mí se encargarán de romper el sello y liberarlo. El espíritu poseerá el cuerpo de la princesa Peach y así renacerá a la bruja más poderosa de la historia. ¿Por eso la secuestrasteis? Mario, lo siento mucho. Si no te hubiera enviado el mapa, nada de esto habría ocurrido. Buah, buah. Conquistar el mundo será sencillo con el poder de la bruja. Por fin llegó el día. El mundo será mío. ¡Yo te invoco, reina de las sombras! ¡Gracias! ¡Wow, chaval! Que voz más guapo, ¿no? Nos ha pasado con sombras. ¿Qué está pasando? Un gran árbol. ¡Han puesto una lucecita allí arriba! Entra la secreta. ¡Puniel, tengo miedo! El cielo. ¡Pam, pam, pam! ¡La doyo! ¿Qué está ocurriendo? ¡Se ha hecho de noche de repente! ¿Quién me ha llamado? ¡He sido yo! ¡Uh! Bueno, da igual. ¿Dónde está el cuerpo en el que deba alojarme? ¡Aquí tienes a esta doncella! ¡Hom, joven y bella! Me parece perfecto. ¡Ajá! ¡Oh! ¡Corro! ¡Elemental! ¡Es el fin del mundo! ¡Maldito detective, tío! ¿Qué ha sido eso? Debe de haber ocurrido algo terrible. Este es el verdadero Gumid, ¿no? No es posible. El problema de las tinieblas vuelve a cedirse sobre el mundo. ¡Es el apocalipsis! El apocalipsis. ¡Guau, chaval! ¡Uh, he vuelto a la vida! Mi espíritu y este cuerpo aún no se han unido completamente. Pero se trata de una cuestión de tiempo y nada más. La princesa Peach. Muy bien, reina de las sombras. Ahora acaba con ellos. ¿Cómo osas darme órdenes? ¿Quién eres? ¿Qué estás diciendo? Deberías agradecerme con tu obediencia que te hayas devuelto a la vida. No me discuta si cumple mis órdenes sin desistar. Por lo contrario, haré que... ¡Oh, ma! Está claro que no sabes con quién hablas y él te ha valido un severo castigo. No me has fulminado, chaval. Todavía no he recuperado todo mi poder. Pero muy pronto. Mario. ¿Qué está pasando? Majestad. ¡Hombre! Los que faltaban. Tu majestad ha vuelto a la vida. Viruja, me alegra verte de nuevo. ¿Sigues tú la que ha invocado mi espíritu? Sí. Busqué un cuerpo joven y puro, apropiado para acoger vuestro espíritu. Además hice circular el rumor de que había un tesoro. Los estúpidos que se acayeron a la historia reunieron los cristales estelares y vinieron a este lugar. Los esfuerzos serán recompensados. No merezco tal honor, majestad. ¿Y quiénes sois vosotros? Parecéis muy valientes. Si os convertís en mi siervo, seré condescendiente. Pensadlo bien. ¿Qué hacemos, Mario? Por supuesto que no aceptaremos su chantaje. Nada más. Ya veo. ¿Pretendéis que enfrentaros conmigo? Qué patéticos. Pagaréis muy cara vuestra osadía. ¡Vamos allá! Combate final. Habéis sido muy insensatos al intentar hacerme frente. Vuestra insensatez será vuestra permisión. Mario, debemos impedir que extienda su poder por el mundo. Ya no es la princesa Peach. No debemos vacilar. Adelante. Vale. Vamos a hacer esto. Descripción. Vamos a ver la vida que tiene este el charraco. Repite que tendrá bastante salud. 150, madre de Dios. ¿Acaso ha poseído este espíritu en el cuerpo de la princesa? Es la reina de las sombras. El espíritu que, según la leyenda, destruyó la ciudad. 150 es adulto. Eso por no hablar de sus magias de reforzamiento, de absorción de PC. Lo que puede ser su magia nos llevará al límite mismo de nuestra existencia. No asaltará la duda al ver su cuerpo ante nosotros. Pero tenemos que ser fuertes. Debemos olvidar que se trata de la princesa Peach. Es la única forma de vencer. Ya te digo. Bueno, podemos empezar por... A ver, ¿cuánto le hacen golpe potente? 8. Hostia, 8 me sacáis también. Vale. Vamos a hacer... Aquí tengo lo de congelar, que no creo que le hagan nada. Hace aquí. Voy a ver. Vamos a hacer... Eso de ánimo. Y voy a atacar dos veces con Mario. De hecho, le voy a hacer ya una... A ver. Eso son 6. Es que esto hace bastante daño, ¿eh? Claro, este quito mínimo 9. Este no sé cuánto saca tantamente, pero... Venga, va. Ya lo hemos hecho... Alguna vez. Nada, perfecto. 15 saca. Me la sale más a cuenta, porque el otro saca... No, 16 puede sacar... No, 17. Con suerte, ¿no? Ya que sale más a cuenta. No, ya lo hemos sacado bastante. Más 3, más 3. Qué cabruna. Aumenta la defensa y ataque. Casi nada, ¿sabes? ¿Qué me ha hecho esa agua? Bueno, no sé si meter... Voy a meter esto, mira. Hasta ahora no lo utilizo tanto el juego, ¿eh? Voy a meter un martillazo. A un vinguete. ¿Cómo más? Es que me salgo, tío, hoy. Los vinguers, tú. Punto fuera máximo. ¡Hostia! ¿Qué es esto? Ahí va. Me ha dejado tieso, tú. Vale. Y voy a ser un champiñón, sí. Los demás me los guardaría ya para mar, ¿eh? Por eso. Si no, que me haya personajes. La próxima. Eso no lo puede salvar de eso, ¿no? De ese ataque. Espérate, vamos a hacer una cosa. Seguimos con esto. Beso de ánimo. Aleluya. Que tal. ¡Ayú, tío! Opa! ¡Ayú, tío! ¡Ayú, tío! ¡Ayú, tío! No lo hacéis nada mal, hubierais sido unos cielos excelentes. Poco a poco me voy acostumbrando a mi nuevo cuerpo. Iba siendo hora de desplegar todo mi poder. En este aspecto, vuestros patéticos ataques no me harán ningún daño. Será lo último que veréis antes de despediros de este mundo. ¡Ojo! ¿Cómo que no me hacen daño? ¿Qué tengo que hacer ahora? ¡Ah! Las manos han igual. A ver. No le hago daño con nada, tío. ¿Qué le puedo lanzar, pues? No sé. ¿Qué hago, tío? ¿Puedo matar en las manos o tampoco? No. No le hago nada, tío. Vuestros hídricos ataques no me afectan. ¡Ay! ¡Se cura ella! No, ahora me han venenado, tío. No te las narices. ¡Qué patéticos sois! ¡Se ha curado toda! Ya casi me he recuperado de vuestros ataques. Y ahora solo me resta daros vuestro merecido. Rayos y centella, no merecemos este final. Os lo volveré a preguntar. ¿Queréis ser mis sirvientes? Seré mis iricordiosa. Convertidme en tu siervo, mi querida y difunta esposa. Jamás lo toleraría. Muy bien. Si tanto lo deseáis, os daré el golpe de gracia. ¡Esa luz! ¡Ah! ¡Los cristales estelares! ¿Qué está pasando ahora? ¿Y por qué están ahí en medio? Lo entiendo. Como las bolas de dragón, ¿no? ¿Eh? ¿Qué es esto? Alcalde, es un cristal estelar. Pero si debería tenerlo Mario. Quizás tenga algo que ver con el excrucimiento del cielo. No sé. Quizás les haya pasado algo terrible a Mario y los demás. No, no es posible. Pues está bien. Él me prometió que regresaría a San Luis o algo. ¡Ah! ¡El cristal estelar! ¿Cómo? ¿Qué hace aquí? Quizás haya ocurrido algo maravilloso muy lejos. Es que no te enteras. Punicleta. Funiel, Mario debe estar en apuros. El cristal estelar ha venido a avisarnos. ¿Eh? ¿Y si es cierto? Ahora lo entiendo. El cristal estelar nos está avisando. Noticia que Mario está luchando para salvar el mundo. Mario, Claudia, ánimo. ¡Ah! González, quiero decir Mario. Mario, seguro que ahora debes de estar en algún lugar luchando por todos nosotros. Eso es lo que nos dice el cristal estelar. No puedo hacer nada por ayudarte. Tan solo desear que consigas la victoria. Mucho ánimo, González. Escúchame bien. Alguien que me ha derrotado no puede perder. Mucho ánimo, González. Adelante. Confiamos en tu victoria. No nos defraudes. Qué bueno, tú. Vamos a ver todo, ¿no? Se supone. Mucho ánimo, Mario. Tú puedes. Seguro que Mario está ahora en grandes apuros. Si derrotaran a Mario el mundo, quedaría subido en las tinieblas para siempre. Me preocupa que un poco aquella chiquilla que iba con Mario. Se llamaba Viviana, creo. No os preocupéis, Mario saldrá también victorioso esta vez. Igual que cuando nos libró de la maldición que pesaba sobre la bandeja. El destino del mundo está en tus manos, Mario. ¿Dónde están las gaviotas de esas? Una burraca, mejor dicho. Ánimo, Mario. Más brío, grumetillos. Que no se os oye. Adelante, Bombard. Estarán todos bien. No hay por qué preocuparse. Luigi es mi alumno más aventajado. Él será capaz de salvar el mundo con su inteligencia y sagacidad. Estoy un poco preocupada, ¿sabes? O sea, me inquieta que no haya un futuro en el que Bombino pueda vivir feliz. Debemos animar todos a González. Seguro que este brillante cristal le transmitirá todo nuestro apoyo. Eso es, papá. Adelante, Mario. Adelante, Mario. Ánimo a todos. ¿No era Luigi? Pues no, elemental. Ya estamos todos, alcalde. Muy bien. Gracias a todos por venir. ¿Estáis preparados? Mario. 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 Confiamos en ti. Bueno, ya están todos, todos. Es como que me pasan sus energías, como con la vuela a Genji. ¿Puedes oír los Mario? Son las voces de todos. Es que le dan ánimos, le dan fuerzas. Todos nos están prestando sus fuerzas. ¿Qué son esos gritos tan molestos? Mario, mira eso. ¿Es esa luz? ¡Ah! Mario. Esa voz. Princesa Peach. Mario, aquí. ¿Qué está pasando? Mi cuerpo. ¿Intenta resistirte a mi control? Aquí tenéis mis últimas fuerzas, Mario. Ah, mira, he recuperado todo. ¿Qué diante es esa sensación? Me siento lleno de fuerza. Ah, maldita sea. Estúpida e insolente. Hasta siempre, Mario. Confío en ti. ¿Cómo te atreves? Haz lo que hagas, será inútil. Yo soy la reina de las sombras. Ah, vale. Hay que combatir ahora. Vale. Ahora sí que sí. Mario, un esfuerzo más y la victoria será nuestra. Os eliminaré, gusanos. Vale, vamos allá. A ver. Vamos a poner... Especial. Voy a darle a esto. Voy a subir el poder de ataque. No, me he equivocado. Vale. Más tres, más dos. Vale, ok. A ver, habilidades. Gran explosión. ¿Cómo? ¿Cómo puedes salir a mi cuerpo? Ahora es nuestro turno. Te mandaremos de vuelta al lugar de que nunca deberías haber salido. Patitos. Patitos. Ahí va. Me he comido ese. Vale. Vamos a meter... Vamos a meter... A ver. Martillo. No, martillo es nada. Vamos a hacer dos saltos aquí. Con un multirebote debería de poder... O hacemos una cosa. Bueno, multirebote, cuidado, eh. A ver. ¡Ay, qué mal lo he hecho! Bueno. Vale. Me estoy atacando el enemigo, que está en el suelo. Eso no puedo. Vale. Qué putada. Vamos a ir con esta, pues. Me he equivocado ahí en el salto, eh. Boom, bingo. Vale. Bien. Bueno. Hostia. Ahora no me hace falta, realmente. Uno sí, punto flor. Lo recupero, ¿no? O no. O solo salto. Vale. Punto flor. Sí, sí, sí. Y todo eso, perfecto. No está nada mal, eh. Cuidado. Vale. Vale. Vamos a meter... Doble salto. Vale. 5, 7, 7, 12. Y... No está saliendo el enemigo que ataque a Bombard. Come, este saco bastante. Dice, cabrón. Ojo. Dice, cabrón. Vale, vamos a meter Otra vez Recargar Esto, pero viene bien esto Hasta ahora veo que lo utilicéis solo una vez Y viene muy bien esto Uh, que win ahora 4 y 4, perfecto Uh, y ahora lo voy a destrozar a este Vale, vamos a meterle Una gran explosión ¿Cómo que no me he podido defenderme ahora? Ah, sí Uy, va, me ha quitado mucha vida ahora Vale, fuera la mano, genial Vale Me gustaría saber que vida tiene ahora el cabrón Lo que pasa es que si luego quiero Doble salto 18, vale, perfecto Bah Mierda, ojo con Mario Tiene poca vida, eh Vale Eh... Ahora voy a hacer una cosa Descripción Es que ahora que quiero hacer la descripción de este Así es en realidad La reina de las sombras Se empone, pero no Vale 150 Además del ataque de sus rayos También cuenta con magia de reforzamiento Provoca toda una serie de efectos negativos Vale, es que condese con Vivian también, sí Bueno, Mario Este es su último combate Todo se da por la victoria 85 de vida le queda todavía Además de que le ataca al mundo No sé si meterme Una... Una... Una champiñón Es que me la juega que me mate Por eso te digo Eso o recuperar Me teme un recuperar Pero tampoco me... ¿Qué más tiene aquí? ¿Qué la tienes? Venga, va Sí, me la juego Me he hecho champiñón Empieza demasiado pronto Pero bueno Mejor ahora Antes de que me mate Buah La guberina está un poco ya destrozadilla No, mucho de vida No empieces con las manos Vale A ver Eh... Habilidades Vale Puso el ánimo Vale Hacemos una cosa Especial Recargar Iría mejor el otro Pero bueno Vale Cuatro y cuatro Vale Vale No sé si ahora meterle Que con el Multirebote Podría matarlo Pero Vale, bien No Vale, bien Suerte Oh, ustedes se han dormido El público se ha dormido 87, 8 Eso daño Ya, muy bien Muy bien Un multirebote Bueno, sí Vale Vale Un más tres Uy, cuidado ahora Cuatro Tiene que cambiar Algo marina Ya Ya que jodido Está jodido esto Terremoto Vamos a hacer Vamos a hacer Dios Que torrenaco Más dolios Ese Joder Tengo que hacer Cambios Ya Con bombas Lo que me faltan Puntos Puntos flor Tío No tengo Tengo que hacer Uff Más abajo Más abajo Esa Vale Eh Que viene Que la explosión Tremétele Vale Buenísima Eh Debería de curarme Tío No tengo ya nada Para curarme Que he ido Súper justo De curaciones Puedo meterme Eso Pero Tengo que aumentar El poder de ataque Durante un rato A lo suyo Sigue meterme El otro O sea Vamos a hacer Recargar Necesito esto Antes de poder Solo Mierda Bueno Cuatro Defensa Esto Esto no ha hecho Más Que empezar Más Siete Hostia Ojo Ahora me va a destrozar Es cuando Se complica Vale No sé si A ver Me da la explosión Le voy a quitar Bastante vida O cambiar O cambiar a Viviana No sé qué hacer Los punis han oído 56 Voy a hacer El doble salto Me preocupa mucho La salud Pero mucho Tato Muelle 57 44 Dios Estoy jodidísimo Que me haría falta Tío Por lo que puede Recuperar la salud Recupera 50 Punto Flornada No tengo nada No tengo nada Tío Solo recuperar Puedo hacer Porque luego Otro que es esto 5 No llego Ni de broma Juego con esto Que no saben 5 y 6 Bueno Y 5 de punto Flornada No está mal No está mal Podría ser peor Va 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 Aguantemos No es posible No merezco Este final Hostia Oh Me he quedado Sin Mierda Ahora sí Que estoy jodido Con esto Lo mato Las manos Y todo el rollo Bueno Imagino Porque no estoy Al máximo Si te quito 9 9 25 25 Puedo ver Recuperar Corazones Al igual En lo suyo Es que no me queda Otra No me queda Otra Es la única Forma que veo De aguantar 6 y 5 Bien Bien Y 8 Bien 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 Hostia Va 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 Muy bien A ver si le atacan Más a bombar Uy las manos Ahora Más 7 No Uy ahora me puede destrozar Grave Poción Son 9 Venga va Por favor Gran 17 Doble Quedan 15 Le quedan 15 Si le atacase ahora con doble salto no lo mato Creo que lo mejor va a ser recuperar otra vez Recuperamos El truco de recuperar está siendo la clave No Mierda Veneno de mierda No Otra vez veneno Vale 5 4 5 Bien 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 Eficiente Tengo para el poder de las bombas Ya está Ya lo tengo Si no me mata Bueno Si no me hace gran cosa Hostia chaval Ojo eh Vale Yo creo que lo tengo ya casi 8 Quedan 7 Diría que con doble salto me lo cargo Diría Hostia ha ido peladísimo eh Osea ahora fíjate tú No tengo ya para No a uno Ah Le ha matado el foco tú Menos mal Menos mal Porque si no me mataba creo a Mario eh Ya si le atacaba Hostia ha ido justísimo tío 200 monedas Buah Me ha ido de nada eh De morir Pero de nada No No Como he podido ser derrotado Por unos inmundos gusanos mortales Ahora que había vuelto a la vida No Majestad Voy yo Eso se complica Larguémenos de aquí Maruja Pollo Esperadme Me rompe el Uye Cobarde Princesa Peach La princesa Peach se encuentra a salvo No ha sufrido ninguna herida Mario Por fin ha acabado todo Mario Siento que haya sucedido todo esto Ya hay motivos para armarse Princesa Peach Gracias a todos Ah Estabas ahí Mario Ha sido terrible Hasta se han atrevido a atacar A un pobre anciano como yo Estaba inquieto Y os seguí la pista A jugar por lo que veo Parece que todo ha acabado felizmente Menudos estáis hechos Yo también estoy bien Ah por cierto Mira esto Encontré esto por el camino Seguro que es el tesoro de la leyenda de Villa Viciosa Es la prueba que confirma mi hipótesis La leyenda del tesoro era cierta Este Gúmez Ya lo sé Ya lo sé Pero no importa Todo ha acabado bien Y ahora que os parece si salimos de este lugar Luguru Buena idea Vamos Mario Volvamos a casa Vale Pues Pues ya estamos terminando gente Con el jueguito Me ha gustado mucho la verdad Me ha gustado muchísimo Creo que están todos los niveles súper bien hechos ¿Nos dejas ya Mario? Es una lástima Yo que pensaba que nos ayudarías a completar la investigación No accederemos a que Mario se lleve todo el mérito de la investigación del profesor A partir de ahora ayudaré al profesor Gúmez en sus estudios ¿De verdad Gumarina? Te lo agradezco mucho Mario aunque nos separemos espero que no nos olvides Espero que todo os vaya bien a partir de ahora No hay que abandonar Esto es lo que he aprendido de ti durante esta aventura Muchas gracias Mario Espero que no me olvides Mario Tengo la sensación de que me he vuelto más fuerte Y todo gracias a ti No sé cómo explicarlo Pero creo que me he vuelto más seguro de mí mismo Me he acercado un poco a mi padre en este aspecto Es algo extraño No sabría describirlo Pichontito He decidido que voy a volver a los escenarios Como actriz me gustaría representar esta aventura A este tema volverás a ser la reina del escenario Espero que vengas a verme cuando se represente la obra Y tráete a la princesita Pich González ¿Así que eres Mario? Bueno da igual Para mí siempre será ese gran González El campeón del torneo dojo Nos veremos de nuevo González seguro Esto Cariño Mario Mario tú me Olvídalo Tú y la princesa Pich Hacéis muy buena pareja Jamás olvidaré este viaje contigo Por eso Tú tampoco me olvides Mario Debo agradecerte el haberte conocido Si hubiera sido así Todavía me estaría culpando de la muerte de Bombaret Volveré a surcar los bares Es lo que hubiera deseado mi querida Bombaret La próxima vez que nos veamos Será en el mar Llegó la hora de la despedida Pero esto no es un adiós Porque esta también es tu ciudad Puedes visitarla siempre que quieras Fíjate Hasta la vista El barco se acerca Mario Ah mira Los punicletes Metiendo champis chaval Que bien hemos llegado a tiempo Llegate esto Te lo hemos traído por si te entraba hambre En tu travesía por el barco Están recién cogidas Muchas gracias Gracias a todos Sin vuestra ayuda Ahora el mundo estaría sumido en las tinieblas Han sido los tesoros de paz De todos vosotros Lo que ha salvado el mundo Os estoy muy agradecida Gracias de todo corazón No princesa Nosotros somos Nosotros somos Los que debemos estar agradecidos Si no hubierais venido a esta ciudad Todo habría salido Según los planes de Shannon Y la reina de las sombras Princesa Ya se puede ver el barco Lo siento Me quedé dormido Todos a bordo Zarpamos enseguida Cuidados todos Hasta la vista Hacia el reino champiñón Pues por aquí dejamos Villa Viciosa Y a nuestros queridos compañeros Que nos han ayudado En todo momento Son gente maravillosa No podía tener buenos recuerdos De Villa Viciosa A causa de mi secuestro Pero seguro que está llena De gente maravillosa Con ganas de vivir Me sentía muy intranquila Cuando me secuestraron Pero Pude sobreponerme Gracias a Sin Además nunca dudé De que me vendrías a rescatarme Gracias Mario A partir de ahora Tendré más cuidado De no meterme en líos O al menos lo intentaré Mira Mario Mira como brilla Villa Viciosa ¡Qué belleza! Ya veo Fue una aventura En toda regla Pero después de todo Conseguiste rescatar A la princesa Peach Y eso de salvar el mundo Solo lo podías hacer tú Ya ha pasado bastante tiempo No tienes ganas De ir de nuevo De aventuras ¿Cómo les irá A los compañeros Que fueron contigo? ¿Eh? Parece que te ha llegado Un mensaje Querido Mario Soy Gumarina ¿Qué tal estás? Todavía sigo ayudando Al profesor Gúmez Con sus investigaciones Aunque derrotamos A la reina de las sombras Todavía quedan Numerosos misterios Por desentrañar La investigación continúa Gracias a los resultados obtenidos Cuando te acompañé En tu aventura Hemos descubierto muchas cosas En todas las leyendas Siempre hay algo de realidad Por cierto ¿Sabes lo que tenía El cofre que encontró El profesor Gúmez? Pues es Es un secreto Te lo diré La próxima vez Que nos veamos Volví a recorrer Los lugares Que visitamos En nuestra aventura Y me reuní De nuevo Con nuestros Antiguos compañeros Cups Cups lleva una vida pacífica En Villavierde Con su padre Cupatricia Y los demás Por cierto Mario ¿Sabéis cuál es el sueño de Cups? Quiere convertirse en alcalde Para hacer más tranquila Aún la aldea ¿Él para creer? Aunque es muy típico de él Además ahora es el de BAM Más seguro de sí mismo Aunque como siempre Se deshace Por Cupatricia A Gloria Le va muy bien Tras su retorno Al escenario La obra que tiene en cartel Está basada En nuestras aventuras Se llama Paper Mario Y es todo un éxito Tanto de crítica Como de público No te lo vas a creer Rumpel es el protagonista Probabilidad para transformarse Le está siendo de bastante utilidad Ahora Dino participa Como luchador En el torneo dojo Según lo que me contó Está muy cerca De disputar el título de campeón Y agárrate Porque su nombre de luchador Es el Pequeño Gran González El nombre resulta bastante divertido Aunque tiene su encanto Por cierto Dice que para él El Gran González Ya no es rival Muy típico de él Viviana ha vuelto con sus hermanas Ha decidido darles otra oportunidad Tras la derrota de la Reina de las Sombras Piruja ya no es tan antipática Y le prometió a Viviana Que no volvería a tratar la dama Supongo que ahora Las tres hermanas vivirán felices No dejes de visitar a Viviana De vez en cuando Hombre Bombard Bombard es un personaje Que me ha molado mucho Además que era muy útil En los combates Ya has visto que al final Me ha ido muy muy bien Bombard ahora surca los mares A bordo del barco de Cortés La última vez que me lo encontré Fue por casualidad En la isla trópico Está tan llena de vitalidad Que parece una bomba A punto de estallar Seguro que su difunta esposa Bombard se alegraría mucho Ah, casi lo olvidaba Todos en isla trópico Siguen tan bien como siempre Lupina sigue en su tienda de medallas De vez en cuando viene a visitarnos A proveer Gúmez a mí Aunque como siempre Se pasa más tiempo buscando medallas Que en la tienda Por lo visto encontró Una medalla muy rara otra vez Con razones de la ladrona A la que no se le escapa Ninguna medalla Me iba saltando Hombre, faltaban ellos Por cierto En uno de mis viajes Oí que Shannon y P.K.X. Estaban vivos Si fuera cierto Habría que andarse con cuidado Aunque espero que hayan escarmentado Y no vuelvan a nacer de las suyas Ah, y Zim Pero ha podido regresar ahí o no? Y hablando de sorpresas inesperadas Él también ha vuelto Dice que quiere verte de nuevo Y también de la princesa Peach Y para terminar Ha habido de todo en esta aventura Pero me alegro de haber estado contigo Aunque haya algo que me hubiera gustado decirte Eso es... Bueno, mejor que no te lo diga Dale muchos recuerdos a la princesa Peach Nos vemos Tu amiga Goomarina Parece que a todos Les va bastante bien Uh, yeah Eh, alguien viene Con permiso Hola Mario Hola Luigi Perdona Mario Por presentarme así Tan de repente El otro día estaba haciendo La limpieza del castillo Encontré algo increíble Sí Un mapa del tesoro Y esta vez es de verdad ¿Qué te parece Mario? Vamos a buscar el tesoro El barco nos está esperando Vale Pues me da que ya termina Fin, ¿no? Pues parece Que se acabó Ahí vienen los créditos, ¿no? Y la puerta milenaria Es como si está viendo el cine, tú Es como si está viendo el cine Ponem panam pam pampam Tan calamado Balapala Balapala Lepala Cada El dragón Parapam, parapam Parapam, parapam Ahí está el dragón Los punicletos Con las burbujas Claudio detrás que viene Parapam, parapam Parapam, parapam Parapam, parapam Cuidado, dojo Muy chulo, eh, los créditos Mira que los créditos normalmente Trae letra y sin más Pero aquí se lo han currado, eh El cerdito Ay, el yoshito Los cerditos de vaya sombría Maldito Rumpel Sus fantasmas Ahí está La hermana sombra Las hermanas de la oscuridad Comentazo de Isla Trópico Pirata Cortés Está muy bien hecho Además, todos los niveles que hay en el juego Súper bien hecho En todos los sentidos, eh El tema de tener que utilizar habilidades de los compañeros En toda la zona y demás Me ha gustado mucho Aplicaciones 3 Es el autógrafo del maquinista Un buen blanco Está sobando 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 Y se acabó Que guapo Increíble, eh Que juego más bueno, tío Muy bueno, eh Yo que vine a jugar el Super Mario RPG Que también me gustó mucho, bueno, lo jugamos hace ya unos meses Cuando salió El remake me gustó muchísimo, pero este Yo creo que en calidad Artística Es tres veces mejor, eh Tres veces mejor, tío Y el nivel de diseño diría que también, bastante mejor, eh Pues bueno Aquí se acaba, gente Por aquí se acaba Espero que os haya molado gente Espero que os haya gustado la serie muchísimo Un poco más Nos vemos en próximas aventuras Con más y mejor Chau 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!